Hey, hey, hey ¿Y a dónde están peinadas? Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo, tubo Le bailo a tebo, tebo Y soy profesional Me subo al tubo, tubo Le bailo a tebo, tebo Y soy profesional Báilame, báilame Hey, hey, hey Gracias, gracias Ya está con ustedes la tuba sierra Por ahí Mendo felicitaciones Saludos por ahí a todos ustedes A los bailarines Felicidades Qué bonitos bailarines Esta tarde regimos Vámonos, qué bárbaros Vamos a ver La nueva generación Vamos a ver más música bonita Pris, rápidamente Vámonos con el siguiente tema Se llama Aguanta Corazón Para la gente que le gusta La música ranchera La tuba sierra Con ustedes Aguanta Corazón Dice Aguanta Corazón No, no seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pelaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irla De llevar Su freno ha de ser Toda la vida Tu bien sabes Que algún día La haré encontrar Y si ella Nos quiere todavía Y la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que nunca La dejamos Donde quiera Que de irla De llevar Claro que sí Para que va eso Aplausos 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 Aplausos